Llega a Madrid, el festival ecuatoriano más importante de España, el 10 sobre 10 de LS Producciones Y te presenta a María de los Ángeles Anitta Lucía Proaño Gustavo Velázquez y su orquesta Juanita Burbano Gigi Gómez Su excelencia Rockstar Tierra Canela Duo Villacrés Romero Las Alondras del Ecuador Santiago Vallejo Haciendo un homenaje a su padre Claudio Vallejo El artista revelación del Ecuador Euler Caicedo Tañita Cardona Y desde Uruguay Los Iracundos Presentador oficial Siguiendo el legado de su padre Y el 10 sobre 10 Edwin Ernesto Terán Junto a él, la voz más potente y comercial de Madrid Luis Carlos Flores 10 sobre 10 TNS Producciones Latin World Y Mía Producciones Miércoles, primero de mayo Diecisiete horas Víspera de festivo Celebrando el Día del Trabajador La nueva cubierta de Leganés Oferta especial hasta el catorce de febrero Pip ruedos sentadas Treinta y cinco euros Oferta especial hasta el catorce de febrero Información y reservas Seis cuarenta y seis, ochenta y uno, treinta y nueve, ochenta y tres Seis cuarenta, once, setenta y cuatro, ochenta y ocho Seis cincuenta y uno, setenta y tres, setenta y siete, diecinueve Veinte en línea www.lanuevacubierta.com Nuevacubierta.com